Gracias, como le habíamos comentado está con nosotros Isabel Miranda de Wallas, usted la conoce muy bien una luchadora social presidenta de una muy reconocida organización pues no gubernamental alto al secuestro, Isabel bienvenida, me da gusto saludarte al contrario, gracias a ti Ricardo y a todo tu auditorio Isabel sigue pues siendo tema, un asunto en el que tú te has desempeñado durante muchos años, el tema del secuestro y bueno, recientemente el presidente pues habló sobre el tema, López Obrador pues dijo que los secuestradores no van por los pobres ¿qué tiene de cierto o de falso esta aseveración, Isabel? Bueno, indudablemente que es falsa esa aseveración me parece que fue muy desafortunado que el presidente se haya atrevido a decir eso y más crear esta división entre ricos y pobres y crear esta polarización déjame decirte Ricardo que en los últimos 15 años más del 50% de las personas que son secuestradas en México pertenecen a economía informal es decir es gente que tiene a lo mejor un puesto de quesadillas recordemos lo que pasó con el niño de Veracruz que la señora vendía quesadillas en la calle y no tuvo para pagar 3 mil pesos para rescatar a su hijo es la gente que trabaja en central de abastos o que tiene un pequeño un changarrito una pequeña accesoria y también gente trabajadora gente oficinista en la que tienen que hacer cooperación todos sus familiares para poder pagar un rescate son mínimos son mucho menos los secuestros que se llevan a cabo de altos potentados o de gente empresarial eso sucedía hace muchísimos años y eran los delitos de alto impacto si ustedes recuerdan últimamente digamos ha habido 3 de alto impacto uno de ellos fue precisamente el de en ese momento senador este fernández 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 creo que hace muchos años que no hemos tenido ya delitos de alto impacto al menos no se han conocido públicamente si tuvimos hace como 3 años en san miguel de allende algunos empresarios muy importantes y muy ricos pero no es un porcentaje mínimo en relación al total de los secuestros cometidos ricardo la pregunta entonces surge de manera obligada Isabel quien mal informa al presidente López Obrador o de donde obtiene esta información mira esta información incluso el presidente la debe de tener directamente del propio secretariado ejecutivo y también de la propia procuraduría en este momento fiscalía general de la república del propio secretario de la defensa que también ellos llevan unas cifras que antes se llamaban candados era una una reunión que tenían en donde se compartían toda la información de los delitos y lógicamente cualquiera que esté cercano al presidente le puede decir esta realidad ¿no? ¿Qué busca entonces el presidente con esto? ¿Nos quieren desinformar? ¿Por qué este tipo de aseveraciones Isabel? Mira yo creo que el presidente en una narrativa política trata de llevarlo todo al tema político y es muy desafortunado porque yo siempre he dicho que cuando la justicia o la seguridad pasan por la parte política se echan a perder y aquí fue lo que pasó yo creo que pretenden minimizar el tema del delito de secuestro pretenden estigmatizarlo como si nada más los ricos fueran sujetos pero yo creo que el presidente sí se debe de enterar al menos por las noticias todos los días nada menos el día de ayer secuestraron a una persona que tiene una tortillería en la cual no pudo pagar el rescate en menos de 48 horas le mutilaron dos dedos y además lo mataron porque no pudo pagar un rescate y lo torturaron incluso mandaron videos de cómo lo torturaron era un hombre muy humilde tenía una tortillería ¿cuántos ingresos puede tener una persona que se dedica él mismo a hacer sus tortillas y tiene una máquina para hacer sus tortillas? esto te habla de la forma tan errada en que pretenden justificar el que no se estén teniendo digamos buenos números o buenos resultados en temas de seguridad y déjame decirte algo Ricardo cuando regresemos a la nueva normalidad o a la nueva normalidad seguramente será una nueva normalidad muchísimo más violenta de lo que estamos teniendo hoy porque si en este reporte que nosotros entregamos en el mes de mayo tuvimos un incremento del 4.5% teniendo prácticamente a toda la población en reclusión recluidos en sus casas imagínate qué va a pasar cuando ya todos salgan normalmente indudablemente aunado a un detrimento económico tendremos números mucho más elevados esto quiere decir Isabel la verdad es que me sorprende quiere decir que a pesar del confinamiento Isabel sigue el delito o delitos como el secuestro siguen creciendo así es tuvimos menos carpetas de investigación porque tuvimos dos secuestros masivos pero en cantidad de personas que secuestraron si tú comparas el mes de abril contra el mes de mayo que fue el último reporte que presentamos tuvimos un incremento del 4.5% esto sí es alarmante aunque pudiera parecer mínimo un 4.5% es alarmante porque estás hablando de que la mayor parte de las personas no salimos de nuestras casas y estamos en confinamiento por instrucciones sanitarias y bueno aun así tuvimos un incremento dime hay una frase me parece muy aleccionadora yo la leí de uno de sus documentos dice que el secuestro no respeta ni edad ni religión ni sexo ni estatus social que respeta pregunto el secuestro a nadie el secuestro no respeta a nadie ni a la autoridad prueba de ello es que hace dos días rescataron a un general que fue secuestrado también entre los límites de Morelos y Puebla y lo pudieron localizar gracias a que echaron a andar todo el aparato gubernamental para rescatarlo y este general no creo que sea un gran potentado es un hombre que está en activo y vive de su salario y pues viaja por todo el país él estaba ahorita tomando un diplomado en la escuela del ejército verdad pero por eso tengo que no respeta a nadie ni a la propia autoridad muy bien si nos permites Isabel vamos a una pausa claro que sí Ricardo gracias 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 gracias